En Atlas ya sienten presión por falta de resultados. Video de Medio Tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente La despedida de Moe Muñoz Los planes de seguir en el balompié son vigentes para el ahora ex-arquero, pero no quiso revelarlos. Medio Tiempo Moe se despedirá a lo grande en el Clásico Nacional El arquero señaló que el destino marcó que su despedida fuera con la escuadra azul crema. Medio Tiempo para José Carlos Van Ranking No hay favoritos en un Clásico Atla No gana y no anota gol desde abril. Aún así Chivas no piensa en el mal momento del rival Medio Tiempo un cancelar 0-0-1-41 configuración desactivado HDHQS de lo en Atlas ya sienten presión por falta de resultados. En Atlas ya sienten presión por falta de resultados Medio Tiempo ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente. La despedida de Moe Muñoz Medio Tiempo 1-2 Moe se despedirá a lo grande en el Clásico Nacional Medio Tiempo 0-58 para José Carlos Van Ranking No hay favoritos en un Clásico Medio Tiempo 0-57. Los Clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades Medio Tiempo 6-30 tipos de jugadores del FIFA con el Guerebertumorro en la Atalacha Medio Tiempo 7-22. El nuevo Estadio de León estaría en Colonia sin Seguras Medio Tiempo 1-17. En Atlas esperan sacarle una sonrisa a su afición ganándole a Chivas Medio Tiempo 0-57. Chesman y Averno en Medio Tiempo a un par de días de Triple Manía. 26 Medio Tiempo 5-29 en Tigres ya están resolviendo renovación de Hignac. Medio Tiempo 2-10 Francisco Mesa espera volver pronto de lesión y pelear puesto. Medio Tiempo 2-44 a pesar de la derrota nadie estaba triste en el vestidor de Toluca. Medio Tiempo 1-58. Miguel Garza confirma que habrá pláticas sobre si Tuca Valtri. Medio Tiempo 1-26 Cruz Azul se ha vuelto un rival de poderío. Cauteruxo Medio Tiempo 0-50. Nicolás Sánchez no se distrae de su trabajo con los goles. Medio Tiempo 1-4. La evolución del FIFA desde sus inicios. Medio Tiempo 3-31 esperan en Tigres. Qué buena racha de resultados. Medio Tiempo 1-28. Siguiente Dairo Moreno podría regresar a la Liga 1010 antes del cierre de fichajes de verano y volvería con su olfato goleador. De acuerdo con Medio Tiempo, el campeón de goleo en el torneo Apertura 2016 se encuentra en negociaciones con el Atlas. Para que los ayude a reforzar la delantera del equipo con la necesidad de encontrar los goles que no han podido marcar en lo que va de la apertura 2018. Según señalan, las negociaciones van muy avanzadas con el Atlético Nacional, equipo colombiano con el que juega para darle salida a Dairo Moreno en su regreso a la Liga 1010. Incluso, revelan que los solos de Tijuana han dado el sí a la directiva del Atlas para que puedan fichar al futbolista sudamericano. La directiva de los rojinegros está bastante presionada por encontrar a un delantero que no necesite tiempo de adaptaciones y comience a marcar goles lo más pronto posible, ya que en lo que va del campeonato no han podido mojar. Los rojinegros no han podido ganar un solo partido en lo que va de la apertura 2018 y la noche de ayer cayeron tras un golazo de Orvilín Pineda y los deja en el fondo de la tabla. También te puede interesar. Más noticias en MSN Dairo Moreno tendría acuerdo con el AME.